Hola, ¿cómo estás? Soy Silvia y te quiero enseñar un maquillaje de noche. Con el maquillaje Unique voy a ocupar esta paleta la número 2. Como puedes ver traigo colores negros, entonces voy a ponerme negros y voy a ponerme grises con esta paleta. Entonces lo primero que voy a hacer es voy a poner una bandita para poder maquillarme bien, quitarme todo el cabello, ¿no? Todo el cabello de la cara. Entonces lo que voy a hacer, antes de maquillarte siempre, ponte el primer, que el primer lo puedes mezclar con el maquillaje o te lo puedes poner solo en la cara. Entonces me voy a poner aquí el primer solo en los cachetes, en las mejillas, en toda la cara, también en el ojo. Y también te puedes poner un poquito en el cuello. Si te fijas, tengo mucha la diferencia de la cara, de la rojez, de la cara al cuello, entonces lo que voy a hacer es que me voy a poner también un poquito de maquillaje en el cuello. Voy a ocupar el maquillaje líquido, este maquillaje líquido de Unique, el Touch, lo voy a vaciar primero, siempre se vacía todo lo que tiene en el botero. Y ahora sí lo vas a agitar, lo agitas o lo mueves así. Este viene muy padre, viene con una brocha. El tono que voy a ocupar yo es el tono chifón. Y este viene con una brocha que tiene aquí un hoyito. Entonces lo que vas a hacer es, ya que lo vaciaste, lo vuelves a llenar y te vas a poner unas gotitas. Te pones unas gotas, una, me voy a poner un poquito más. Me puse como unas cuatro, me voy a poner un poquito más. Cinco, seis, así. Así está muy bien, para que lo veas. Ahí se queda, es lo padre de esta brocha. Y lo que haces es que vas a aplicarlo un poquito donde tienes más imperfecciones. Y luego vas a empezar a ponértelo por toda la cara. Recuerda, muy importante que sigas el movimiento, sobre todo si tienes muchos pelitos en la cara, que sigas los movimientos de los bellitos de la cara, para que no se vea mucha diferencia. Entonces, siguiendo los movimientos de los bellitos de la cara, te pones el maquillaje. Este maquillaje es líquido y deja terminación mate. El que me estoy poniendo es el tono chifón. Y me voy a poner también un poquito en el cuello. Me voy a poner un poquito más. Entonces me pongo un poquito más. Ahí. Y me lo voy a poner, por ejemplo, donde tengo más imperfecciones que es aquí en las mejillas, ahí nada más te lo pones un poquito como, como chopeándolo un poquito, como toquecitos, nada más. También aquí. Y si tienes muchas ojeras, te recomiendo que te pongas un corrector. Yo no me voy a poner corrector, como nada más voy a mostrarles el maquillaje, me lo voy a poner así. Entonces este maquillaje es perfecto, que les voy a enseñar para la noche. Si vas a salir, o si tienes un date, o una fiesta, este está muy padre. Entonces te pones el maquillaje. Y ya que quedó, pues por ejemplo, a mí me gusta, al final, dame una pasadita nada más con los ojos, por si me quedaron muchos grumos. No me lo estoy quitando, nada más me lo estoy, este, con los ojos me gusta un poquito hacerle así, con los dedos, perdón. Bueno, ahora sí, te puedes poner el sellador de maquillaje. ¡Wow! ¡Feliz cumpleaños María! Muy feliz cumpleaños. Bueno, para maquillarte, te puedes poner, ¿qué colores te gustan? ¿Qué tono te gusta de maquillaje? Que, para que te sientas más a gusto con tus tonos. Por ejemplo, si te gustan moraditos, maquillarte con tonos moraditos, este, o tonos cafés. A mí me gustan mucho los tonos morados, entonces el día de mi cumpleaños me quiero sentir mejor, y lo que hago es que me pongo tonos morados. Entonces voy a ponerme un poquito de sellador. Dime cuáles colores te gustan María, y happy birthday to you, feliz cumpleaños, y este, y te digo cuál, cómo te puedes pintar. Bueno, voy a ocupar este, el sellador de maquillaje. María desde España, feliz cumpleaños. Te la pases muy bien. Qué emocionante cumplir años, ¿verdad? A mí me gusta mucho cumplir años. Y que me llamen, y que me digan felicidades. El morado. ¿Ok? Te gusta el morado. Entonces lo que vas a hacer, es, los tonos morados que tengas, tú, vas a combinarlos. Yo, por ejemplo, ahorita voy a combinar los grises, y tú vas a poder, este, combinarlos así también morados. Yo me voy a poner los grises, porque tengo vestida de negro, y voy a estar mostrando el maquillaje de noche. Pero con los morados, tú también vas a jugar. Entonces, este, lo que vas a hacer, es, por ejemplo, un clarito que tengas, un clarito que tengas, estás a poner primero, el clarito, en todo el ojo, en todo el ojo, en todo el ojo, el clarito. El más clarito que tengas, puedes, y no tiene que ser morado, puede ser, este, por ejemplo, yo voy a ocupar uno, uno como grisecito, y me voy a poner aquí. Y luego aquí, me voy a poner otro, como más gris, y luego me voy a poner negro. Entonces, voy a jugar con tres tonos. Esta vez, este, fíjate, tengo estos tonos, me gustaban estos, para jugar un poquito, me voy a poner, me voy a poner este, el, que se llama Romantic, y luego me voy a poner Perplex, y me voy a poner al final, un poquito de este, que se llama, Pepi. Entonces, primero jugamos, recuerda, el color blanco, o el más, el más suavecito, te lo pones, te lo puedes poner, en toda la base del ojo, para que se vea padre, o te lo puedes poner, nada más aquí, como tú quieras. Yo me lo voy a poner, en todo el ojo, ¿ok? Para jugar con los tonos. Entonces, me lo voy a poner, en todo el ojo, y este, como está muy brillosito, me puedo poner un poquito, también aquí, en esta parte de aquí. Entonces, para que quede padre. Y ahora, me voy a poner el otro, también. Entonces, el Romantic, se llama, es el más clarito. El más clarito, me lo pongo, muy se me hizo tarde, tuve que hacer maquillarme, hasta ahorita, en la noche. Entonces, te pones bien, en todo el ojo. Y lo que haces, por ejemplo, si sientes que no te, que no te, con la brocha, acuérdate que es una brocha gorda, o una brocha más gruesa, cuando te, te pones en todo el ojo. Lo que puedes hacer para, es darle como unos, unas vueltecitos así, como unos golpecitos, este, movimientos redondos, circulares, movimientos circulares, y eso te va a ayudar, a que se, se vea mejor el color. Entonces, ya me puse ese, y ahora lo que voy a hacer, me voy a poner, uno, uno como grisecito, este, el perplex, perplex, que es como un gris más fuerte. Este, me lo voy a poner, en la parte del medio. Ya fíjense, se ve padre. Y también me lo voy a poner aquí. Eso pueden hacer con los, esto que estoy haciendo yo con grises, lo pueden hacer con otros colores, con otros colores. Por ejemplo, a María que le gustan mucho los morados, te puedes poner así, combinación de morados. Yo como ahorita es en la noche, estoy haciendo maquillaje de noche, voy a utilizar todos los más oscuros. Y me voy a traer para abajo, este color. ¿Qué les gustaría del delineador? ¿Delineador negro? Les gustaría del delineador negro, o delineador gris. Pensaba ponerme uno gris, y este, adentro del ojo. Pero si quieren, gris, también me pongo gris en el ojo. Entonces le pongo, me puse un poquito también abajo, y aquí. Entonces aquí, por ejemplo, si se te fue un poquito para adentro, nada más te lo arreglas, que quede igual a este. Es importante que queden los dos ojos parejos. Y ahora sí, me voy a poner el negro, el negro pepi, me lo voy a poner. Antes de ponerme el pepi, voy a ponerme, este, voy a sacar un delineador gris, que les comentaba que me iba a poner, me lo voy a poner adentro del ojo. Nada más de que me lo encuentro, tengo todos mis lapices aquí. Este, que pasa que andaba buscando. Este, mira, me voy a poner este adentro del ojo. Hola Elizabeth, buenas noches. ¿Cómo están? Mucho gusto en saludarlas, no las, hace mucho que no las veía. A María y a Elizabeth, hace mucho que no las veía. Que no coincidíamos, que no coincidíamos. Entonces me puse este gris y me voy a poner este negro. Este negro es perfecto y este me lo voy a poner aquí. Recuerda, sin estirar mucho el ojo. Yo lo que hago nada más es que le pongo el dedo para hacer presión. Pero no te estires el ojo porque luego esta piel se cae bastante. Entonces no te lo estires. La línea entre más delgada se ve más grande el ojo. Entre más delgada más grande que se ve el ojo. Hola Irita, buenas noches. Gracias por ver el video. Gracias por acompañarme a maquillarme. Y me voy a traer también la parte del negro. Me lo voy a traer a la mitad del ojo. A mí no me gusta maquillarme hasta aquí el ojo. Pero si te gusta, lo puedes seguir hasta acá, hasta el lagrimal. A mí en especial no me gusta. Me gusta hasta aquí. Y la línea delgada. Recuerda la línea delgada para que se vea más grande el ojo. Bueno, y ahora sí me voy a poner, me he puesto dos grises y me voy a poner otro color negro para darle un poquito de terminación este, más si a veces como que se para la transmisión. Ojalá que se componga. Me voy a poner este negro y lo que voy a hacer con este negro la voy a poner un poquito aquí. nada más para que se vea un poquito más dramático. Aquí nada más, un poquito. Y también me lo voy a poner del otro lado de la parte del medio, fíjate, de la parte del medio para acá. Nada más para que se vea un poquito más dramático el maquillaje. Y me lo voy a traer para acá. Se confunde un poquito con el, como que el gris que me puse es medio, medio negro, ¿verdad? Se confunde un poquito. Y lo que voy a hacer es, por ejemplo, ahí me quedó feo el corte entonces me lo traigo para adelante para que no se vea feo el corte con, con el ojo. Entonces aquí también, por ejemplo, ahí no se ve tan bonito entonces me lo traigo un poquito para adelante. Pero no está para acá, para que acá, se vea el otro color gris. Entonces nada más en la parte de acá. Ahí quedó. Entonces ahí quedó los dos tonos y me lo traigo para acá. Ahí quedó. Y ahora sí me voy a poner, como voy a hacer un maquillaje de noche me quiero poner un lipstick así que se vea fuerte el color. Entonces me voy a poner este que se llama Stoic y este me voy a poner, este tiene terminación de, de, como tiene como que el parecido del labio. Entonces tiene como que el palito así, te fijas un poquito como la comisura del labio. Entonces lo que voy a hacer es que me lo voy a poner así, como si fuera delineador. Y todavía una caja. Este es muy fuerte, entonces entre más poquito te pongas, mejor. Y lo que voy a hacer es que voy a quitar el exceso. Y ahora sí me voy a poner con el lápiz este, este color se llama Pompos. Primero se recomienda delinear los labios, lo que pasa es que estoy haciéndolo así al revés yo, porque este lipstick dura mucho y este también, este lápiz delineador dura mucho, entonces lo estoy mezclando para que me dure más el lipstick en la noche. Voy a salir, voy a ir a date. A veces me estoy volviendo guapa. Recuerda cuando, por ejemplo, cuando estás así, si te queda muy blanco ahí, puedes pintarte también, ¿eh? Nada más que cuida que no te manches los dientes. Ahí está. Y puedes jugar un poquito más después de la comisura de la boca. Aquí está. Ahí quedó. Bueno, ahora sí, sigo con las cejas. Las cejas me voy a poner, no me he puesto nada de rubor, entonces para el rubor como esto es de noche, me quería poner un poquito de hacer definición de la cara. Entonces voy a poner este, este, que es un trío modelador, o esculpin trío, le llaman, y lo que voy a hacer es con una brocha delgadita, entre más delgadita mejor, me voy a afinar las fracciones, me voy a poner primero el más oscuro, este es como crema, entonces me pongo ahí y me lo pongo, todavía no me lo voy a difuminar, primero me lo voy a aplicar para que vean ustedes este, cómo queda, y luego ya ahora sí voy a jugar con él. Y si me pongo en la nariz también, aquí. Si te lo pones muy largo, haces otro efecto, yo no me lo estoy poniendo de aquí para abajo, y si te lo pones para acá, haces otro efecto, entonces tienes que checar bien cuál te gusta más, un poquito aquí en la frente, y también un poquito aquí en la papada. Entonces ya me lo puse aquí, y ahora sí, ¿te fijas cómo se ve, se nota bastante? Lo que voy a hacer es que nada más te lo difuminas bien, y también aquí, y también aquí, y aquí también. Sin quitártelo, o sea que si quede todavía, nada más lo estás difuminando bien, que no sea tan marcado, pero que sí se vea. Entonces ahí está, para que quede el efecto padre. Y ahora sí, me voy a poner este otro. Este es como un brillito de iluminación, entonces este me lo voy a poner con otra brocha. Me lo voy a poner con esta brocha. te recomiendo, aquí viene exactamente donde, abajo del ojo, entonces abajo del ojo, y luego aquí también te pones en la nariz, ahí, y luego dice que aquí también, y luego dice que abajo donde te pusiste lo café. Abajo y en la barbilla. Te puedes también poner en el labio. Entonces me voy a poner abajo, perdón, abajo, abajo, y arriba, abajo, aquí, y en el labio. Es para dar un poquito de brillo a la cara, no, no mancha mucho, o sea, no mancha, no creas que me estoy quedando muy oscura ni nada, mancha poquito. Y este sí, esta es una cremita, esta cremita te la pones con el dedo o con una, o con una brocha más delgadita y lo que vas a hacer es que nada más es un poquito de brillo y aquí dice donde te vas a poner abajo de los ojos, en la, en la ceja y en el nariz. Esta como es cremosa, nada más, mira, te fijas como sí se nota mucho el brillo con esta, muy poquito de esta. Aquí, aquí, y aquí para un acabado para los labios y este me lo va a quitar un poquito más. Muchas gracias María. Este me va a quedar muy guapa hoy, vas a ver. Luego me mandas una foto. Y luego, ahora sí, me voy a poner este, es para la ceja. Ah, me voy a poner un poquito de rubor, un poquito de rubor, que no se nos olvide siempre, un poquito de color porque está muy oscuro, un poquito de rubor. Este está muy rojo, me voy a poner este, me voy a poner este. Está bien, se llama Sophisticate. Este está muy, muy naranja y lo que hago yo es que normalmente me pongo muy poquito de este porque tiene mucho pigmento, nada, le pongo muy poquito, muy poquito, me pongo aquí y luego me lo traigo para acá. pero no mucho porque este tienes que ver que no, que no se vea muy rojo, ¿no? Bueno, si te gusta muy rojo, adelante. Sabes que para los cosméticos no hay reglas. Con que te sientas a gusto tú, te vas a ver bella, ¿verdad? Ahora sí, sigue este, me voy a poner el gel de ceja, esta es una paleta para delinear la ceja y me la voy a poner, me voy a poner la más clarita, esta es para dar un poquito de brillito, ahorro otra brocha porque esta brocha es la que ocupo para la ceja. Voy a agarrar esta brocha y voy a ponerme blanquito. A ver. Es que lo manché, lo estoy limpiando. Voy a agarrar otra brocha. Esta la se había lavado ayer pero como es oscuro yo creo que no se lavó muy bien. Ahora sí. Voy a agarrar este clarito y también puedes jugar con el rosita pero yo me voy a poner nada más el clarito. Como ya me puse también el otro clarito nada más me voy a poner un poquito aquí arriba. Esto lo que hace es que se define la ceja y hace que se te vea más limpia, se te vea más padre el acabado de tu ceja. Y también acá arriba. Ahí está. Es como para que se vea limpia tu ceja que se vea bien definida. ¿Te fijas? Si se nota aquí el color para la iluminación de la ceja. Y ahora sí lo que voy a hacer es que con el color negro voy a ocupar el color negro voy a ponerme más oscuro. Puedes jugar con los dos tonos yo voy a ponerme más oscuro que es el número dos voy a poner poquito y aquí es muy importante que sigas el crecimiento de la ceja. Hay unas brochas más delgaditas para delinear la ceja para hacerte bien tu línea. A mí se me facilitó esta porque nada más me pongo muy poquito y luego ya nada más me lo me lo esparzo bien con un lapicito. Entonces ahí está te pones bien es importante siempre definir las cejas porque el maquillaje cambia bastante cuando uno se pone cuando te pintas las cejas se ve la diferencia sobre todo cuando te pones maquillaje se queda muy se nota mucho si no te pones entonces siempre ponte maquillaje cuando te pones maquillaje ponte la ceja delineate la ceja y si no te pones maquillaje bueno pues te puedes poner nada más la máscara y eso para el día ¿verdad? Y lo que voy a jugar es con este con mi cepillito me voy a esparcir bien el tono el color por toda la ceja aquí lo que hice es que como me quedó mucho me lo pongo para adelante para adelante para adelante y luego me traigo un poquito para atrás aquí para rellenar este espacio y luego otra vez para adelante también en base al crecimiento del vello en base al crecimiento del vello ahí quedó si las quieres más gruesas te las puedes poner más gruesas y ahora lo que voy a hacer es el último paso es ponerme este que es como un gel para que me las peine y esto lo que voy a hacer es que también lo pongo de aquí para acá de aquí para acá y también para acá voy a poner un poquito más en esta y ya para acabarlo ahora sí me lo voy a poner con este cepillito si te quedó por ejemplo estoy viendo que aquí me quedó un poquito de blanquito entonces nada más agarras el lápiz y te lo rellenas pero no ponerme más color no me quiero poner más color porque ya está en oscuro entonces nada más te lo rellenas ahí está y también aquí ahora sí ya quedó y ahora nada más falta la máscara la máscara o el rimel ¿cómo le dicen? máscara o rimel máscara máscara no máscara ¿cómo le llaman? rimel yo le digo rimel ahora sigue el rimel ahora sí me voy a poner este que es el de yunique son dos muchas gracias María y ahora sí me voy a poner este gracias por acompañarme si les gustó lo pueden compartir este maquillaje de noche y me voy a poner también de una vez de otra vez otra capita me voy a poner este dos veces y luego me voy a poner los vellitos que son como las fibras son unas fibras no son vellitos son fibras me voy a poner bien en toda la pestaña y como es de noche también me voy a poner abajo para que se vea más dramático ahí está ¿te fijas la diferencia? lo que voy a hacer es que me voy a poner de una vez en el otro ojo me puse dos veces el rimel recuerda siempre ponértelo en todos los vellitos de las pestañas a veces se nos olvida ponernos cerquitos del lagrimal pero es importante ponernos ahí para que sea bonita la aplicación del rimel y ahí me cayó se vea me cayó pero no importa nada me la aplico y se cae ahora sí lo que voy a hacer es me voy a poner el gel para sellarlas y quitar todos los que quedaron en exceso este es súper importante al final para que no se te caigan los pelitos dentro del ojo y también voy a poner el otro lado y también voy a poner abajo perdón por las caras que hago y ahora sí ya es todo si te quieres volver a poner te puedes volver a poner otra otra pasada para que se vean más grandes por ejemplo ahí me quedan un poquito de grumitos lo que voy a hacer es que agarro el cepillito y me los quito sin quitar todas las fibras nada más donde quedaron los grumitos ahí está bueno pues eso ya es todo gracias que se la pasen muy bien feliz cumpleaños María hasta luego gracias por verme bye bye